Las puertas que separan nuestra esencia son motivo de tristeza Y no tiene solución Las puertas que tus ojos no atraviesan, no separan, nos violentan Y no tiene explicación Las puertas que uno abre no se cierran, nos liberan, nos pasean Nos elevan hacia el sol Las puertas nos impiden la inocencia de saber que existe Dios Las puertas nos atraen, nos liberan, nos exigen experiencia, nos regalan confusión Las puertas nos transportan las ideas, nos destruyen la ceguera, los prejuicios y el temor Las puertas que uno abre no se cierran, nos liberan, nos pasean Nos elevan hacia el sol Las puertas nos impiden la inocencia de saber que existe Dios Miles de vidas, caminos e ideas Descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas Descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas Descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas Descubren a tu corazón No te arrepienta Las puertas que uno abre no se cierran, nos liberan, nos pasean Nos elevan hacia el sol, las puertas nos impiden la inocencia de saber que existe Dios Miles de vidas, caminos e ideas, descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas, descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas, descubren a tu corazón Miles de vidas, caminos e ideas, descubren a tu corazón No te arrepientas 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 Gracias por ver el video.